Eh, ahora tengo que empezar aquí, pero... Ven. Ocho tenemos con... A ver, como era el guión. A ver, ocho tenemos que conozco a la gente cerca de mi corazón, cerca de tu corazón, cerca de ser arrestado. Eh, a ver, aquí hay gente que cree cosas así. ¿Tú crees algo? Como por ejemplo... Como por ejemplo... Pues una película, video clips... Ahora, ahora, ya estás a desvelar demasiado. Eh, primero que todo, ¿tú has visto en este canal? No sé si te acordas, ¿no me acordas? No. No, no te acordas. No. A ver, o circo. Ah, ya sé por dónde van los tiros. Este señor ve demasiado a la Rack Rays. Espero que tenga un Rubil por ahí. Ahí se ha dicho. ¡Qué fantasía! ¿Sabes que no me veo a RuPaul? Ah, qué mal maricón, no sé qué. Ya, terrible, pero... Pues sí, en el momento, la verdad, que no me encantó, no estaba más morales que las selecciones estilísticas. Normal. Pero... Ah, pero aprecio o esforzo... Ah, bien. Estilístico... Porque elevar la performance masculina estilísticamente es bastante difícil. Había que hacer. Existosamente. Era muy necesario. Estaba bastante farto de... ...de Roberto Vilar con una americanamente jugada. En consuetamiento que hay, y la falta de opciones para los hombres, en cuanto a la gala y toda esta mierda. Quedéisme contigo y quedéisme con... un par de rapaces más. Pero bueno, ningún... Ibai, es como mí. ¡Mi madre, dale! Estaba muy complicado. Tenía amigos trabajando en el backstage y me estaban escribiendo en plan... ¿Qué carayos estás haciendo? ¿Por qué hay gente ven para el lado de un pavo de amarillo para aquí detrás? Dicen... ¡Ok! A ver, diría que voy a tener una película de esas. De esas. ¿As brugas de lente, eso? Sí. Ten... muy cuidado, por favor. Más bien que teña niles. ¡No! ¿Qué has hecho, demonio? E que empezaste a pasar en 2013. Sí. ¿Pero tanto tiempo le va a pasar una mierda de esas? Mmm... ¡Sí! ¿Cómo se te ocurrió la idea de hacer la película de ese? ¿Por qué lleva tanto tiempo un proyecto de tal magnitud de ese? Pues ya la propia pregunta, diciendo de tal magnitud... le echaba la respuesta. ¡Vimos por ti! ¡Cuidado! Pero no, es que... en un principio empezou siendo una bobida muchísimo más pequeña y pasó una cosa que, como yo también levo que ven siendo a cartelería, o diseño gráfico, a redes y toda la hostia, es homo directorio... O sea, que llamas todo... ¡Claro! Moita gente que visó al galego fue como... ¿Pero qué es esto? Pero en serio... entonces empezó a... a medrar, a medrar... empezó a incorporarse xente... actores de Televisión de Galicia escribiéndonos por Twitter en plan... ¿Puedo salir una película? ¿Puedo mandar un meu fillo para hacer o casting? Era como... ¡Yo encontré a lente! ¡Yo se lo voy a entregar! ¡Yo se lo voy a entregar! Pues ya podíste vernos Mestre Mateo que opinen los demás ¡Mima! ¡Uy! ¡Parte con una puta merda! ¡Tal! Bueno, llevó mucho tiempo porque era... era cine fantástico eran muchos medios queríamos liada mucho y... no había cartas entonces... cuando no hay dinero tiene que extenderse en el tiempo eso fue un poquito lo que pasó Mira, yo produzo esto todo dentro de un solo ¿Qué te parece? Pues parece muy bien ¡Hombre! ¡Hombre! Porque a mí flipa, hombre Principalmente nos fijamos un Berkami que es un... Un plan crowdfunding Un crowdfunding de estos un plan muy guay Nos todavía no repartimos todas las recompensas pero que estamos fuera de liquidez y fuera de tiempo y claro... Está todo muy espeso muy sólido Y vendendo camisetas Vendendo camisetas Véndense bien Bueno, véndense Véndense ya... ¿Qué copiñas quedan? ¿Como 7 o así? No, que ya no eran como... Bueno... Creo que no lo sé... 300 o... ¿Cómo van las proyecciones de los filmes? Arrancamos el año pasado no... No uff Eso, ¿eh? No uff No uff La sala creo que son como mil butacas o algo así que hay gente fuera en plan muy muy guay Temos no... Tivemos Tivemos, vale Perfecto El día de 19 de octubre que es un sábado precioso Y nada, no fricamacine en el Festival de Ciencias Fantásticos de Coruña Que muy guay Estuvo a tope de gente Estuvo guay Que no se sienten fuera Sí, también O sea, no porque quisieran verla porque... Pertecía quedar fuera No entiendo Ah, sí Creo que también diriges videoclices así, para la gente así Cosas de esas Todos los que vienen pues ahí está Si tienen cartos, claro Que también... Que tengo que comer Porque lo que hay Pero sí Muy guay Muy... Muy contentos O sea... Así como... Empresa, por así decirlo Empezamos este ano Chamaronnos para... Para hacer un vídeo Cuando estábamos a punto de estrenar la película Y dicen Lle dame un mes Porque estuvo a punto de parir Y desde Xaneiro Ata Oxe Le vamos a parar Facendo vídeos O sea... Vimos de rodar un ahora Un vídeo con Unos DJs Que son el y ella De Madrid Cada un puede ser Él es él Ella es ella Claro, el mono es él Sí Ella es ella Ella es ella Qué poco creativo Es una... Ya que hablamos tanto dos maestres Acabamos de mandar la candidatura Para un dos vídeos Que es de Ginebras Que está muy guay Que no hay un maestro así Y no paran de llegar vídeos O sea que muy contentos Yo creo para hacer ficción O sea... Pero... Bueno, ellos dicen en ficción Sí Microficción Es decir En plan... Aprovecháis los proyectos así fácil En plan... Quieres hacer tal 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 Escribimos paranoias muy serias Y todo dios en plan ¡Buah! Sí, flipame! O sea... A ver... La película esa tiene parte en español Y en gallego De esas Da Sendo la gente que trabaja en ella Casi 100% gallega Casi O integra casi Oye ¿Cómo valoras la lengua gallega Como factor diferenciador Los productos culturales O como valor enjadido Para pulir O valor de marca De un producto Y tal Porque claro Veo muchas... Ahora Es mucha gente En plan... Incluye cosas en gallego Y... Yo veo como un poco Un exotismo mal traído Como en plan... En fariña Y así que dicen No sé qué No sé qué Queda como en plan... Cocho contextualmente o así Es que... O sea... Nos... A mí gente dice que me hace la película entera en gallego Pero parecía precisamente eso O revés En plan... Yo soy de Orense Y hay un conflicto diglóxico ahí Muy heavy Porque hay unas hostias que flipas Parece Navarra Norte Navarra Sur ¿Qué tal coja como es? Bueno... Ahora poco estoy ahí Pero... Chegame todo Es maravilloso Ambientarla en Orense Y hacerla toda En castellano Y en gallego Porque no es la situación Que yo viví Y a fin de cuentas Toda contando yo Entonces... Hay unos personajes que falen en castellano Hay unos personajes que falen en gallego Y hay... Unos que dependiendo de con quién estén En el momento en lo que estén O con quién se relacionen Falen un idioma o un otro No... Diglo hostia Demasiada de chusma en castellano falen Claro... Madrid... Yo que tengo... ¿Cómo no lo entienden? Puntos retrasados Juntos italianos y todo Claro... El inglés va bien, ¿no? Vale, ok O sea... Hoy en día la gente está consumiendo Merlin en catalán O sea... Es como... Pues de puta madre De hecho Un amigo Que tenía una amiga Que era de Madrid Que estaba así mirando la serie Si farina esa Y dice Ah y tal... Pero... Dices si farina y tal Para la droga Y dice Significa harina Y dice Vaya... Tienes de Orense ciudad Orense ciudad Sí, ciudad De toda la vida de Orensán Real Y... ¿Crees que... ¿Crees que ha influenciado así? ¿Crees que marcó del Junche y tu precedencia En la tuya persona En la tuya obra en definitiva? A ver... Yo creo que sí Pero... Yo durante mucho tiempo Sentí un rapaz así como muy perdido Y que no soy de ningún sitio Porque... Yo nací en Madrid Y después fui a... O Carvalho Estuve en un colegio muy guay Después cambiaron a otro Después cambiaron a otro Orense Cuando estuve en dos años En ese colegio Orense Pasé allí al instituto Y sí que hay un problema allí Creces Con un pensamiento horrible Que te metan en la cabeza Que... O galego no sirve para nada Porque cuando cruzas Paz a mora No vas poder hablar con alguien Pero sí... Como paletos Porque no son monolingües así O idioma No ocupa lugar Y que... No se resta nunca Pero bueno Es un pensamiento muy extendido O sea O que sí que ocupe Tempo de aprenderlo Bueno... Ni siquiera tanto Porque obviamente Si estás escutando desde pequeño Es sorprendente Pero bueno Un poco así... Esa es la verdad Que tengo que empezar desde pequeñinos Claro... Mucha gente diría en plan Ay... No sé... ¿Y algo tal? Porque... Me de pequeño me hablaban en español No sé qué... Y yo digo claro Si mis pais falaban inglés alemán Todos los días Pues yo también se falaban inglés alemán Claro... Bueno... En teoría Lo que hay que hacer es Cada figura De autoridad Que veis Un idioma Sí... En plan todo el tiempo En plan está cambiando así Últimamente Falas así bastante Da queer representation Y así Nos medios Bueno... Que queer así Representación de otras tipologías Humanas en general Correct me if I'm wrong Eres un puto maricón Y es... Y es... Y es... Da... Da también Soy un... Cobras Claro... Alguna oferta Tiene que alguna vez De cobrar Todos... Yo creo que todos En algún momento No... 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 Going... A disponer esa parte Esa parte De su identidade Pois... Por diferentes motivos Como por ejemplo Como homofobia internalizada Pues que... Homofobia internalizada Yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso Porque sobre todo la palabra es responsabilidad Y hay gente que no puede cargar con esa responsabilidad O sea, no todos somos iguales Yo no tengo ningún problema en decir abiertamente según qué cosas Pero sí que conozco gente Y tengo amigos que más allá de una homofobia internacional Un momo de mierda Pues es que emocionalmente ellos no pueden llevar esa carga A mí molesta mucho cuando hay mucha gente que dice ¿Qué debería hacer? Pero cuando intentas exigir a alguien que tenga que llevar cierta responsabilidad De representar X cosa, claro, es un maricón profesional Todo lo que hacemos está lleno de referentes de todo emo y queer Y no sé, creo que el 80% de la gente, ahora voy a liar Pero de la gente que hemos hecho vídeos son todos maricos o cochean o algo ¡No! Entonces algo hay ¿Pero cuánto gente hay de esa? Hay mazo gente de esa Y de hecho ahora, en Ourense hay muchísimos ¡No tal! ¡No tal! ¡En Ourense! ¡Aquí! En Ourense hay un montón Porque hay muchas veces gente que es abertamente o que sea de su identidad Y mucho público de esa persona o no de esa persona ¡Ay, tú deberías hacer esto, esto, esto! Y hablar de esto, de esto, de esto Y saber de esto, de esto, de esto A ver, no, o sea, no todo el mundo sabe de todo No todo el mundo tenga capacidades emocionales para elevar ese peso incluso Esa gente muchas veces que está muy mal a generalizar Pero muchas veces lo que me tengo encontrado es que esa gente también es la que cree que la bisexualidad no existe Y que representen, no sé qué representan, no, representa a ti Que ahí te están también paliados De calificaciones de esas en plan en relación a otero físico En plan de manera de ser así ¿Tú serías nutria? No, otero de esas Sí, un otero Porque tampoco tenía mucho pelo ni nada ¿Por qué no tengo eso? Bueno, pero eres así mi niño ¿Estás envuelto así...? Estás envuelto, es un CD, soy involved Es un coñito Estás involucrado en algún movimiento social así en concreto Porque hay mucha gente así que ahora está muy envuelto en otras cosas Como por ejemplo, en plan, hay muchas maricas que están muy cruciadas con los centros forestales así Porque están quedando sin zonas de cruising y tal O mejor, no sé si lo sabes, pero Ourense arde todos los veranos Levan unos años así que no arde O mejor por eso hay tanto maricón ahora Porque ya vuelve a haber zonas de cruising Eso puede ser No me da vida Trabajo día a día, hago día a día por Teño amigos que sí que están muy involucrados Y trabajo con ellos No me da vida para hacer lo que yo quiero En plan, tengo pareja casi no la veo Entonces, como, yo si ya con mis vídeos y con mis cosas Ya puedo ir metiendo cousillas y haciendo historias De puta madre Pero a mí no me da vida para más A ver, que está bien, pero no todo el mundo va a tener respuestas para todas las cosas ni para todas las demandas sociales que hay, o sea Pero que hoy en día todo Dios está mirando como con lupa a ver, cuando pongo un tuit mal o alguna movida para cortar chaca En 2002 yo voy a tratar el gano en Twitter Claro, como, puedo medrar, puedo equivocarme, puedo aprender, gracias Sí, pero dos milones y servicios de repos ¿Qué plástico es para el futuro? Sí ¿Incinerarte? ¿Foso común? Algo así Foso común Foso común Aburriste Pues no sé, igual incinerar molaría mucho Porque antes de eso Antes comer, comer muchísimo Ahora, la pregunta trascendental que es para lo único que vienes aquí ¿Qué sería el menú que escollerías si mañana se fueran a ejecutar? Genial, porque estabas mirándome para la barriga mientras prefieras eso Pasta amatrichana, yo creo ¿Qué coño, pasta amatrichana? Pues es una pasta así con tomate, queixo, bacon, pemento, cebola Y nada de pulpo, marisco, churrasco Buf Yo estive en Carballiño que, al lado de Arcos, que es donde está el mejor pulpo del mundo Entonces, esto lo acostumbraba Claro, ahí pesquese y dar bien a Arcos Pues no sé, ahora mismo estuve escribiendo mucho Porque tenía muchas ganas de escribir, que lo tenía abandonadísimo A tope con los vídeos Y pensando ya en cómo voy a liar los mestres del año que vengo con la ropa Ulalá, uuuh Si termina No soy un académico, tengo que ir igual Qué guay esto de decir que eres académico O sea, soy un académico porque pago Pero no podías no ser Nada es gracioso de vida No Ah, ¿te has alguna recomendación de cosas? Pues no tengo nada Este Kalle Este Kalle está guay Está D.P.N. Está muy guay Cuando me hacen estas preguntas nunca sé qué decir Como se me preguntan, ¿Cál es tu película favorita? Bloquéme, no tengo ni puta idea de qué decir Es que tienen que vivir como preparadas de casa Ya Pero... Pero como que no me los preparados Claro Yo soy un gion Sí, sí, Xavi Está guapo, ¿verdad? Está de puta madre Bueno, está así Bueno, creo que este Kalle es así Que tenemos que ir a hacer el sexo de este Claro Cuidado, niño Sí, hay que poner cuidado Que hay gente muy mala Venga, a ver si es así Dios, hay gente muy altruista ¿Qué coño llevo esta puta droga a la puta peña de la vida? ¿Qué coña que vaya a la puta droga? Yo... Tengo un amigo que podría contar muchas cosas de esto Iba a ver pero al final no he podido estar embaracado Sería una fantasía que no me grababa hoy Ahora tenemos que hacer eso Así que borraré otro día Mierdas de por mi espacio no me gusta Eh, estoy girando